Ahora, cambiemos de tema, porque esto está muy extraño. ¡Éramos muchos! ¡Y parió la abuela! ¿Y qué parió? Bueno, mi amor, esto está fuerte, oíste. No ha parido todavía, mamá, porque ella tiene como un mes y medio. ¡No se sabe! Pero no es abuela, no, es jovencita, la novela cuchenta. La novela se llama ¿Y quién será el padre? No. No, el papá sí ya se sabe quién es. Lo extraño es que el meloso, tu meloso, le comentó una publicación a la perversa. No se sabe. Pero el mensaje está como extraño. El mensaje se presta a malas interpretaciones, porque pone la barriga de la perversa, la barriga en estado de gestación, y lee lo que pone. ¡Unos de los padres más felices! Y yo me pregunto, ¿cuántos padres tiene la barriga? ¡Ay, tú! ¿Cuántos padres? ¡Yelida, lee! Por eso es que los errores ortográficos a veces te hacen meter en problemas, mi hijo. ¡Unos de los padres más felices! Eso todo está en plural, no está en singular. O sea que, ¡ay, Dios! Por eso yo te digo, ¡ay, do that, do that, do that! Por eso es que dice, el padre del muchacho lo conoce la maina. Él no sabe escribirse, se le fueron sus S privando incorrecto. ¿Cómo que se le fueron las S? Tú, arreglalo, porque si te vayan las S es que no llegaste a tiempo al baño. Ustedes tú puedes esperar, espérate. ¡Eso es pecado! Ustedes ustedes pueden esperar de un joven que lo llevamos a la guerra de los sesos y se le fundió el cerebro por una pregunta. Le preguntaron de qué. Al punto, eso fue tan fuerte que el programa lo sacaron del aire. Le preguntaron de qué. ¿La gallina qué es? Él dijo, bueno, es... La gallina. Y ahí se quedó. No, mira, voy a pedir excusa ahora mismo. Cada que a piso, por favor. Unos de los padres. Quiero ponerme serio porque si tomamos en cuenta la publicación de La Perversa de ayer donde decía, y le pedía a Dios que conservara su embarazo porque tenía amenaza de aborto, al ver esta publicación, aunque tenga errores ortográficos, yo pienso que el meloso está contento con estar esperando un hijo con la perversa. Entonces, sin ánimo de ofender ni nada. O por lo menos que si no se reconcilian, él sea responsable. Lo que conversábamos ayer, que sea responsable con la manutención. Vamos a ver las fotos otra vez. Porque ellos, bueno, creo que en honor al breve y bonito amor que tuvieron, ellos deberían entonces honrar eso, dedicarse a ella, a descansar como tú dices, con las patas para arriba para detener al muchacho y todo lo demás. Bueno, al parecer... Mira qué bella pareja. ¿No te parece bellísima? Tal para cuao. Según el mensaje, ya al parecer ella rebasó el problemita que tenía. Mira ahí. Y él se siente feliz, mírenlo ahí con su bebé, señores. ¿Era el padre por primera vez o qué? No lo sé. No sé. Yo sé que esta sería la segunda criatura de la perversa. Y que se parezca mucho a su madre. Sobre todo. Sobre todo. Lo que pasa es que este embarazo ha sido empañado con... Tóxico. ...una acusación de violencia de género. Ajá. Que es la que me van a meter. Buenos días, tomo este momento para explicar a mi fan que Michelle... Michelle la perversa. Su pareja, ok. No está bien. Está en un momento frágil por su estado. La publicación que ella hizo no es cierta. Ponía el meloso. Ya su equipo de trabajo le retiró el Instagram y borró el post. Y procederán a desmentirlo. Ajá. Que nunca procedieron a desmentirlo. No, no. Apareció un video de ella diciendo que ella lo que quería... Ponme la siguiente fotografía, por favor. Distancia. Todo se quedó ahí, ¿verdad? Este fue el post de ella con la fotografía. La fotografía obviamente las tuvo que haber filtrado ella, ¿verdad? Obviamente. Donde decía que el padre de mi hijo la había violentado y tal. Vamos a poner el video de cuando él diga... En vez de aclarar, como dijo el meloso... Lo doy. 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 Tengo miedo. Tengo miedo. Lo doy. Lo doy. ese algo más de la foto de su vida y son el mono hablando de que los otros nada más te digo perversa nada más te digo no relajes conmigo yo pienso que después de llegar a este extremo nada más que tengan el hijo porque eso de que devolver no seguro vuelven porque el amor es sí o el amor es no como carly b y que volvió con opción porque estrellas bipolar lo que pasa es que el color él puede reincidir nuevamente y tú sabes golpear la verdad podemos ir a una pausa tras la pausa vamos a comentar entonces porque una de las condiciones para que amelia alcántara se librara de la demanda en contra de la familiar alegría es que esta misma tarde haya pedido disculpas o no disculpas públicas y arrepentirse de todo lo que dijo y desmentirlo aquí tengo los detalles pero por la condición